Continuamos por supuesto con más informaciones a través de las pantallas de Canal 2 Televisión de San Antonio y el canal número 25 en alta definición y una jornada destinada a la prevención del consumo de drogas y alcohol se realizó en la Escuela El Convento de Santo Domingo, actividad que fue desarrollada en medio de una presentación de la obra de teatro Mi Familia es un Regalo. El Día Internacional de la Prevención del Consumo de Drogas y Alcohol se celebró con una actividad en la Escuela del Convento en el sector rural de la comuna de Santo Domingo. En la jornada la compañía de teatro La Huérfana presentó la obra Mi Familia es un Regalo mediante la cual entregó a los niños mensajes claves respecto de los efectos negativos para el desarrollo de la familia de las drogas y el alcohol. La directora regional de Senda, Claudia Berríos, destacó el trabajo que en esta materia se ha desarrollado en la comuna Parqué. El programa está bien posicionado acá en la comuna y lo que queremos ahora es fortalecer, fortalecer el trabajo, fortalecer la alianza en este caso con, insisto, con el tema más territorial que es una línea de trabajo que no se había perdido en estos últimos cuatro años. Queremos retomarla porque creemos que el trabajo por la comunidad principalmente es lo principal cuando generamos intervenciones de prevención principalmente. Sobre el mismo trabajo, la coordinadora de Senda, Katherine Quirós, se refirió al trabajo realizado y el objetivo de esta celebración. Principalmente Senda, como hito comunicacional, cada año en el mes de junio celebra el Día de la Prevención y principalmente nos encontramos aquí en una localidad rural donde sabemos que es sabido por todos que el consumo de alcohol es elevado, por lo tanto tenemos que trabajarlo desde los niños. Y por esto que surgen estas actividades y el apoyo constante de los colegios que también son nuestro principal apoyo fundamental. Senda siempre pide distintas cosas como en distintas temáticas el tema de prevención, según el año. ¿Ya? Entonces este año nos tocó el tema de la familia, como en el fondo puede llegar a afectar el tema de la droga, del cigarro, que es lo que más se ve, de lo que es el alcohol con el tema del mundial. Entonces se adaptó este año al tema familiar. Bueno, para nosotros como colegio, como unidad educativa, es muy importante porque los niños, o sea, nosotros tenemos que prevenir, estamos previniendo desde siempre. Entonces con esta actividad que motiva más a los niños y a los papás a participar, ellos van aprendiendo más cosas y les van diciendo a los papás que eso es lo importante. Durante la jornada, los más pequeños del colegio presentaron un desfile de modas usando elementos reciclables cuyos elementos fueron confeccionados por los apoderados. El Senda previene y lleva tres años en la comuna de Santo Domingo y cuenta con una profesional que coordina las materias referidas a la prevención en escuelas rurales y urbanas de la comuna. Por lo mismo, el alcalde Fernando Rodríguez Larraín destacó la importancia de contar con una oficina de Senda. Nosotros batallamos y luchamos mucho por tener el programa Senda que finalmente y orgullosamente hoy día contamos con él. Creemos que hemos hecho un gran trabajo en todos los sectores de nuestra comuna, sobre todo haciendo mucho hincapié en las escuelas, porque ahí es donde tenemos que sobre todo cambiar o formar nuestros hábitos de vida saludable. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!